En el Caribe se estima tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente cubierto. No se descarta la presencia de lluvias en amplios sectores del sur de Córdoba y de Bolívar. En nuestras islas se estima cielo parcialmente nublado con tiempo seco. En el Pacífico colombiano se estiman cielos nublados en la región y lluvias ligeras en Chocó y en sectores del norte de Valle. En la zona andina se prevén nubes cargadas en la región y se estima la presencia de lluvias en sectores dispersos del occidente y oriente de Antioquia, occidente de Santander y lloviznas en sectores de Huila y Cauca. En los llanos orientales se pronostica un cielo con predominio de tiempo seco a lo largo de la región, sin descartar lluvias en el suroccidente del Meta. Hacia el sur del país se verá cubierto el paisaje y se estima la presencia de lluvias en Guainía, sectores del Baupés, oriente de Amazonas, con lloviznas en el occidente del Pitumayo. En la capital se estima cielo entre parcial y mayormente cubierto, predominando el tiempo seco. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en el río Nare a la altura de Puerto Nare, en el río Magdalena, en el sector Nariño, Onda, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Wilches, San Pablo, en el río Cauca, desde Juanchito, Valle del Cauca, hasta Bolombolo, Antioquia, por crecientes súbitas en el río Saldaña, en la cuenca alta de los ríos Putumayo y Caquetá. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico, desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. Síganos a través de nuestras redes sociales.